Buenos días, mi nombre es Alejandro Pazica, estoy con GAD Electronics, somos una compañía de capitales nacionales argentinos que está basada en Miami y en Buenos Aires. Y bueno, en esta NAB estamos presentando como nuevos productos dentro de nuestra gama, unos conversores de formato, desde el estándar SD, SDI, HD, SDI y hasta 4K. Son conversores up and down, es decir, pueden usar cualquier formato. Son de excelente calidad, a una relación costo-beneficio muy, pero muy buena. Continuamos con la nueva línea de encoders de la firma ATTEC. Es una línea de encoders hasta también 4K, HEVC, modular. Permite poner en una unidad de rack hasta 8 señales de 4K y convertirlas por HEVC, salida fibra o salida eléctrico. ASI o Ethernet. De la firma Applied Instruments de Indianapolis tenemos equipos para generación de máster de tonos pilotos para calibración de equipos e instrumental, tanto portátil como de rack, con automatización para estaciones de cabeceras de C-ATB y satélite. Y por último, tenemos aquí nuestra línea de sistemas de medición para audio, búmetros para audio analógico, para audio digital y para audio embebido. Sistemas de ruteo por matriz, matrizado para señales de 12 gigas, es decir, 4K. Y una línea modular de equipamiento de monitoreo y producción de audio y video. Esta línea permite adosar o agregar distintos formatos, distintas placas, distintos módulos y está pensado con la realidad de nuestros mercados, es decir, optimizando el consumo y optimizando el costo lo más posible. Muchas gracias. Gracias. Gracias.